Muy buenas a todos, estamos en The Universin de nuevo Madre mía, tercer capitulillo Seguramente vosotros estaréis viendo ya el primero O ya habéis visto el primero Yo he grabado hasta los tres primeros seguidos Del tirón, vale, los tres primeros han sido grabados del tirón Bueno, del tirón no, los dos primeros sí Y el último Uh, una nueva chica Archivos Está sosteniéndose con un poco de cuerda y algunos chicles Ahora mismo ¿Eso significa que está a punto de derrumbarse? ¿Necesitas un poco de remodelamiento? A ver que nos pone por aquí Como que la casa se está rompiendo, ¿no? Vale, eso significa que vamos a dejar la introducción para otro día Y no, en serio Bueno, estamos Tercer capitulo de la universidad Los he grabado antes de que podáis decir nada Así que si he visto los primeros capítulos Habéis puesto comentarios, seguramente Si lo habéis hecho y los he leído, no podía hacer nada Hasta el momento, seguro Vale, entonces Dicho y visto y hecho esto Necesitamos que El almacén, no ¿Dónde está la casa? A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Ya os explico una cosita 1, 1, 1, 1, 1 Archivo, deposito, choza, templo, muelle, pesca Pozo, choza, choza, cabaña de ingenieros Vale, vamos a ir a la cabaña de ingenieros Eh... Dime, 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 dime Dime cómo puedo ir a ver aquí Vale, esta es la choza de ingenieros No, este es el templo, perdón Esta es la choza de ingenieros Vale, tenemos que asignar a alguien Vale, eh... Cobalma pone que es Adicto al trabajo Así que como es adicto al trabajo El crack Lo que vamos a hacer es Ponerle para que Sea adicto a arreglar cosas Así que lo dicho Tercer capitulillo Repito y repito Lo que vuelvo a repetir Que en tercer capitulillo Vamos a darle caña Esto ahí que le den cañita de la buena Y vamos a ver si podemos ir a Gorrión Que por cierto, Gorrión Para que sepas quién eres Y por dónde andas No sé si... Ojo Chamanismo Hemos aprendido el chamanismo Vamos a tener curandero Madre mía Te he puesto, como decía Un simbolito en la cabeza Mira, ya está ahí arreglando Sus cositas Ah, mira Y encima te vamos a ver pescar De una Si es que vamos Madre mía ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo pescas, Gorrióncillo? ¿Echas ahí la cañita? ¿No puedo acercarme más? ¿No puedo hacer en plan Verla desde cerca o algo Como en Down? No, ¿no? Estás ahí con tu cañita, eh Miradla ahí Como le da con su cañita Y su se nos hace mayor Cuidado con la ballena, eh Que nos conocemos ¿Pescas algo o no pescas nada? Vamos, muchacha Venga Ánimo, Gorrión Dale ahí Los peces están por aquí rondando, eh También te digo Bueno, a ver Pescas Tiene la barca llena de peces No se ven Cómo los pesca Cómo los saca Pero ahí La esta está llena La barquita está llena Miradla Como mola, eh Como fresca Vale, te dejamos ahí a lo tuyo Venga Sigue ahí bien Bueno, este colega está reparando todo Madre mía Si ven la rueda Parece que se va a descuajar Y engargar En cualquier momento, eh Pero bueno, vale Está bien, está bien El colega se lía aquí A reparar, reparar Y a reparar Se hace de día Oye, no está nada Vale, eh Y ahí tenemos a Crepín Gorrión está ahí Haciendo sus cositas Con la pesca No va mal Así que vamos a ver Qué tenemos del chamanismo Ah, miradla O sea, aquí un puntito parpadeante Y nos indica Que aquí tenemos algo nuevo ¿Verdad? Cabaña de ingenieros Es lo que tenemos El comedor lo tenemos Con lo cual El hospital Es lo que se nos ha desbloqueado En principio Es el hospital Sí Los nagues Inevitablemente Sufrirán Una u otra dolencia Lo que significa Que perderán Valiosas horas de trabajo Un chamanará Que se pongan en pie De inmediato Sin embargo Es el mejor Que evites examinar Sus métodos De tratamiento Vamos, que lo cura Pero que no preguntemos Cómo, ¿no? Básicamente Y vamos a poner Esto tal que aquí Ahí Y esto seguramente Le tenemos que echar Una manita Joder, ¿quién está aquí durmiendo? A mombo Número de hijos Uno Pareja que palpa Esto, esto Va creciendo Ya son once adultos, ¿eh? Y las casas se las hacen Si os fijáis Donde quieren Nosotros no les decimos Hazte el aquí Hazte el allí De hecho ¿Qué es este simbolito? Que pone aquí Ah, el diamante Ojo Dejemos Dejemos A Gorrión A lo suyo Bueno, vamos a ver Hemos dicho que esto necesitamos Pues es que ya lo tienen Todo hecho Increíble, macho A ver A ver, a ver Ojito Ojito Gorrión Que sepas que acabas de tener A Shibosu Y Shikenet Y Tibambo Se van a casar Bueno Lo de abajo a la derecha Y lo leyendo vosotros No lo voy a leer todo Porque si no es Parar como mucho ¿Vale? ¿Quieres ver a tu pequeño? ¿Dónde está? Si ya se habrá ido corriendo Hemos dicho que se llamaba Shibosu 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 Si es niño No me sale aquí Efectivamente Si es niño no me sale O al menos no sé Cómo verlo ahora mismo Y será este, ¿no? Míralo Ahí lo tienes Es una niña ¡Ay, qué bonita! Como que corre por ahí Ya será mayor Crecerá Y Escucháis, ¿no? ¡Madre mía! ¿Cómo se reproducen estos bichos? Increíble Los nuggets Más fértiles que vamos Otra cosa Bueno, ya han hecho el hospital Ah, no Este es el almacén Que no lo vimos terminado Perfecto En almacén Cuatro piedras Ahí ¿Se puede gestionar el almacén? A ver Y Momu Y Alu se ha enamorado Es que no puedo dejar de leer esto, tío Es increíble Bueno, a ver Tenemos madera Piedra, tal Pero esto, ¿qué quiero? ¿Qué significa? Que no lo pongan Y que si lo pongan No, perfecto Vale Lo naranja es la salud Energía, agua, tal Venga, perfecto Ok Vale Luego por aquí tenemos Lo que viene a ser el hospital médico Que tengo que asignar a alguien Eh, a ver ¿Qué habilidades tienen? El Uyadagi Está archivador Cocina, ingeniero Trabajador Vale, tiene que ser un trabajador Que esté libre Es inmune Podemos poner a Mombo Porque es inmune Con lo cual Él no va a enfermar nunca Yo creo que es una buena elección Yo creo que es una buena elección, ¿no? Poner a alguien que no va a enfermar nunca Vale Necesitan hierbas Ya no Que vais a destrozar las casas Mal, malgame Como Como esto no para de crecer Es increíble Bueno, pues ya tenemos esto Eso Tenemos lo otro Vamos a ver que teníamos por aquí Mira, se nos va a hacer el calendario Así que vamos a echarle un vistacito por aquí Eh, a ver Y vamos Por a... Dios Vale Que no me dejaba mover esto bien En condiciones Vale, estos dos necesito aprender Eh, refinado de materiales Que refinado de los materiales Ya lo tengo aquí, ¿vale? O sea, que hemos avanzado súper rápido En un par de capitulillos Rápidamente Rápidamente No rápidamente Rápidamente Vale, o sea Que hasta que no haga el refinado Todos los laterales No puedo hacerlo Tenemos haciendo el calendario Vamos a hacer el sistema de poleas Que lo que te permite es sacar más agua de los pozos Luego, a ver Por aquí hemos dicho que nada, ¿no? Correcto Vale Bueno, el sepulcro Para cuando muera Ya que van siendo muchos Vale Hay que poner un pequeño cementerio Y luego, pues Podemos tirar Hacia la agricultura Vale Vamos a tenerla hacia la agricultura Y después Esto es para pescar Formas diferentes de pescar Dice Mejorar la cabaña de pesca Vacante adicional Para el trabajador Es decir Que podríamos poner a lo mejor Dos Y pesca doce por ciento Más rápida Venga, pues vamos a mejorar Bueno, claro No podemos mejorar la pesca Que es hasta que se mejore el calendario Vale, pues lo dejamos ahí Seguimos por esa rama Vamos viendo todo un poco Mientras aquí los nuggets Siguen a lo suyo Tenemos todo construido Vamos a echar un vistacillo No tengamos nada desbloqueado Que no me haya dado cuenta yo Muelle de pesca Almacén El depósito No sé si pone otro depósito De momento Porque ahora mismo Mira, gastamos Veinte de agua Y tenemos cantidad de agua Generada Veinte Entonces vamos a poner Otro depósito más Porque no quiero que se me queden Sin agua cuando llegue el invierno Y esto me lo iré aprendiendo Poquito a poco El depósito Caben en ingenieros A ver si averiguo el parque Todavía no Bomba de agua Y el depósito era esto, ¿no? Vale, los depósitos Es la cúpula azul esta Claro, o sea Edificio moderno Y me ponen a mí lo otro Ya tenemos un calendario Al cual veremos ya Por fin las estaciones Y demás Pongo aquí los Estos Los dos cercas Uno de otro Para que vengan a por el mismo agua, ¿no? De hecho, si os fijáis ¿Ves el humillo que está saliendo? Es porque Al igual que el invierno se congela En verano se evapora el agua Son así de majos Así que quiero poner dos Porque mirad Mirad la temperatura, chaval 86 grados O sea, esto no es un verano Es un infierno en el Sahara O sea Madre mía El agua se está evaporando ¿Por qué? Porque ellos lo valen Por eso se me consume tanto agua Perfecto Vale, no hay problema No hay problema Construimos otro Y listo Bueno, hemos aprendido El calendario Así que yo me imagino Que tenemos efectivamente Torre climatológica Era solo cuestión de tiempo Que los nagues Se dieran cuenta De que podían predecir Los cambios de temperatura Y los patrones climáticos En el planeta En lugar de llevar siempre Paraguas Como medida de precaución Pronto descubrirán Las estaciones Que les darán Información sobre Ojo que me piro Sobre, sobre, sobre Sobre lo que pueden esperar En los próximos meses Perfecto Pues vamos a hacer un No es por nada Pero esto Así a grosso modo Estamos ampliando bastante Vamos a ponerla por aquí Siempre haciendo como Un circulillo Ahí Vale Y la ponemos por ahí ¿Qué necesitamos? 30 de madera Ojo Vale, 30 de madera Y piedra Vamos Vamos a echarle Una ayudita, ¿no? Telequinesis Hospi... ¿Por qué me pones el hospital? Si yo lo que quiero Es la teleguinesis Vamos a cogerte Una piedra de aquí Por ejemplo Uy, tenemos un cartelito Ahora mismo lo miro Este, ¿no? Aquí Vale Eso le ponemos por ahí Les ayudamos Vamos a ver Querido creador Mi amigo Gorrión Nunca tuvo una gran Particularmente... Tuvo una cara Particularmente bonita Madre mía Como te están poniendo, ¿eh? Pero últimamente parece un poco peor Nunca había visto ese tono de verde en mi vida He intentado encontrar un médico Pero todos están en una especie de reunión médica Al parecer alguien descubrió un método mejor Para extraer astillas en lugar de tener que amputar Así que... Están todos irritados No soporto la idea de perder a mi querido amigo Solo tengo uno Están empeorando día a día Yo creo que aquí en la traducción Lo de hombre y mujer no lo tiene muy claro Es todo hombre, ¿sabes? ¿Hay algo que puedas hacer para ayudar? Atentamente, Gorrión Oh, Gorrión Eres tú la que me estás pidiendo ayuda, ¿verdad? Cura a Gorrión No sé, es un poco raro el rollo de mensaje Rejuvenecer Vale, vamos a usar rejuvenecer Te vamos a buscar Mira, es que estás pescando ahí Con el frío, ¿verdad? Los peces No te preocupes, Gorrión Que te curamos Ahí lo tenemos Callejón rústico Sí, señor Cura a un nugget Mi amigo ha vuelto a ser el mismo de siempre Están haciendo bromas Poniendo caras tontas Y ya no está trabajando en su testamento ¿Estás trabajando en su testamento, Gorrión? Pero por favor Gracias, creador Sé que has tenido algo que ver Los dos estamos externamente agradecidos Eternamente No se lee, ya lo sabéis Es lo que hay Así que perfecto Vale, pues listo Aquí se ha montado una urbanización Aquí tenemos otra Padres e hijos Yo creo que es lo que se monta las casas alrededor Como haciendo pequeñas comunas, ¿no? Padres e hijos, padres e hijos ¿No? Porque aquí está la casa Mira, Crispin Family Addis Family Shishen Family Timbor Family Y Calvas Family Ahí vamos, ahí vamos, niño Ahí vamos Bueno, más cosillas Ya tenemos el calendario Vamos a hacer la torre Ya hemos puesto la agricultura Vamos a añadir la caza Y esto necesitamos el refinado de materiales Si no, no podemos Vale Ropas Vamos a ponerle ropa Los avances de moda han llegado Algo útil Nada que se ha mejorado la habilidad de elaboración De piel es suficiente Como para hacer que las ropas Papá Se proteje de los elementos Y demás Con lo cual El invierno tendrá menos Opciones Voy a encender la luz Porque se está nublando Ahí Y así seguramente me veáis siempre bien Vale Es ropa de atalaya Atalayas es para vigilar a los Vale Venga, lo metemos Y si vamos del tirón Y después ya seguramente Haramos refinado de materiales Y volveremos al principio Y avanzaremos por los laterales Mejoraremos las cosas Y a tope Esto va a tope Y no para, macho Y es que La velocidad la verdad es que Le echo en falta un poquito El tema de Es que mira Mira como martillea ¿Vale? O sea, así es normal Que parece que realmente Va a cámara lenta Le das un puntito de velocidad Le da un poquito de agilidad Lo ponemos al doble Y me parece que van bien Con ritmillo, ¿sabes? Ya como le da Hay que esperar Martillaco desde 3 metros Y que sí Esa es la buena Ojo, tormentor Ojo Vamos a ver una tormenta Mira como llueve La primera tormenta Y la torre meteorológica Está lista Vale, llueve por aquí Ojito Huevos Logro desbloqueado Relentines Haunter What? Voy a tocar los huevos Nunca mejor dicho Y ahí pone gotitas de agua Porque está cayendo agua Perfecto Bueno, volvemos a nuestra base A nuestra civilización Esto cuando quiere Ah, ahí Cuando quiere correr Y cuando no Vale, aquí tiene un chupete Es un chupete, ¿no? ¿Eso? ¿O qué es esto? Ah, no Esto será como carne Y un cubierto, ¿no? Ah, que necesitaba comida O sea, que eso era comida Ok, ok, ok Bueno, aquí el U Está dándole A la comidita O sea, que Además tenemos alimentos crudos Están recogiendo Con lo cual Perfecto Vale, sin problemas Vale, es como va Esta torre vigía Que ya estaba terminada Chupacabra ¿Chupacabra ha dicho? Chupacabra Estaba aprendiendo a hablar ¿Sabes su idioma? Y aquí tenemos a la meteorología Torre meteorológica desbloqueada De calendario de estaciones También permite a los nagues Predecir los desastres naturales Con tornados O vendavales Ojito que tenemos Mazo de desastres Con anticipación O sea, que lo vamos a tener igual Pero nos lo vamos a comer Ricos, ricos Vale, tenemos que poner a un meteor... ¿Este quién es? Hermitaño Vale, ahí es un poco ermitaña Por lo que pone ahí, ¿no? Vale, vamos a ir al final del todo Vamos a ir poniendo a los más viejetes Trabajador Trabajador Estos son caminantes Que me interesan Y este que es ermitaño Venga, vamos a poner un ermitaño Que esté ahí constantemente Ojo, a ver Mostrar mapa térmico Mostrar mapa de vientos Ojito A ver Mapa térmico ¿Cómo? Ah, el mapa térmico sale aquí arriba A ver, a ver, a ver O sea, el mapa térmico es por las temperaturas Ojito que se viene un invierno De menos 8 y menos 19 grados ¡Uuuh! Y el viento que pone aquí Ah, que está nublado hoy se supone, ¿no? Y aquí mostrar mapa de los vientos Pues no sé qué poner, la verdad Estaciones Hay 4 estaciones en el juego Primavera, veraño, autónomo y invierno El ciclo completo consta de 8 secciones Por favor, sé que no paran de darle ahí A lo tuyo con lo mío Su longitud es dinámica Ta, ta, ta Pueden ser largas que cortas Cuando haya pasado un ciclo completo Un nugget de la torre de metodología Te lo hará saber Tocando su cuerno Vale No sé qué diferencia hay Entre dejar Mostrar mapa térmico A mostrar mapa de vientos Porque el viento más o menos Lo tenemos aquí con la intensidad Y si le damos al mapa térmico Por ejemplo, quitamos esto ¿Se cambia algo? No cambia nada, ¿no? Además te pone siempre grados No sé si será un fallo o no Bueno, nosotros lo vamos a dejar ahí Y a ver qué ocurre Vale, más cosillas que tenemos Es que van investigando rápido Cada vez irá un poquito más lento, ¿vale? Porque a veces más tiempo Pero vamos bien, vamos bien Vamos a ver qué más tenemos A ver, tenemos por aquí En el epicentro Si es que no paran, tío No paran Increíble El cementerio Vale El cementerio Si os fijáis Como por arriba Veis que avanza Como una especie de cúpula El cementerio es La parte que ocupa exactamente Lo puedo poner un cementerio aquí En plan En el bosque El bosque del cementerio Oscuro y terrible Vale, vamos a verlo Vamos a poner un poquito lejos Porque yo creo que siempre Da un poco de mal rollo Tener un cementerio al lado Pero... Claro Que ocupe Ocupa bastante área, eh También te digo Es que aquí no quiero ponerlo Porque es fácil de construir Y demás Si nos esparcimos ¿Para dónde nos vamos a esparcir? A ver Nos podemos esparcir Por aquí Que tiene pinta de desierto O por aquí montañoso Con nieve No, vamos a esparcir Para ambos lados No nos mintamos Así que puedo poner uno por aquí Y luego poner otro por el fondo Porque ya seremos bastante grandes Vale, decidido Lo vamos a poner por aquí De momento aquí Vale, detrás del hospital Digo del almacén Aunque sí, el hospital estaba aquí, ¿no? ¿Esto era el hospital? Sí De al lado, detrás del hospital, ¿sabes? Pues según vienen aquí Si vemos que no les curamos Le mandamos un poquito más para allá, ¿vale? Ahí, del tirón Y de hecho son 10 de madera Vamos a utilizar un poquito de telequinesis Vamos a ayudar aquí a los colegas Ojo, que tengo más Electrificar Usa rayos para asustar Que han asustado a nadie Usa rayos que nunca han asustado a nadie Hasta ahora Porque no conocen los rayos A ver, cambio de estación No eres tan fan de tal, tal Nos han dado nuevos estos, ¿no? Nuevos poderillos A ver, cogemos esto por aquí Lo dejamos Cabalma A new leader of Michelandia Ojito Han cambiado de líder, ¿vale? Enfoque en la religión Nueva ley en vigor Los nages se centran más en la religión Que en la investigación Producción de puntos de creador Más 15% Tase de investigación Menos 30% Uuuu Vale, yo puedo, dijéramos Como que darle mi bendición O no, ¿no? O sea, en plan Lo que sea O celebrar Lo que sea Es en plan de, bueno Si queréis Enfocaros en la religión A ver, que se enfoque en la religión Es bueno Pero que te hace más en investigar Es un poco coñazo, ¿vale? Pero Somos un dios, ¿no? Lo celebramos Ojito, me da celebración ¡Hondo! ¿Qué dices, loco? ¡Madre mía! ¡Cómo lo celebras, niño! ¡Vamos! ¿Qué te ha parecido? Te has quedado todo loco, ¿eh? ¡Madre mía! ¡No celebración! Bueno, pues desde aquí Lo vamos a dejar ¡Qué celebración, loco! Pero como se han puesto De contentos, de happy Y esas cosas Vamos a dejarlo por aquí Ya tenemos ¿Qué hemos hecho nuevo? Hemos puesto el hospital Vamos a construir un cementerio Tenemos la torre Ya sabemos el calendario Cómo va la movida El invierno Eh... Luego las estaciones Ya nos iremos viendo A ver Y percatando Porque lo verde a lo mejor Es primavera Lo rojo El naranjita Es verano No sé Ya iremos viendo ¿Vale? O lo verde es otoño Y demás Lo iremos viendo poco a poco Lo iremos descubriendo Y en el próximo episodio Más ¡Adiós! ¡Chao, chao!